Bienvenidos, mi nombre es Edmundo Rivera, nuestro proyecto es Mundo Corcholata. En nuestro proyecto reutilizamos las corcholatas porque en algunas ocasiones contaminaban nuestras ciudades, playas o ríos. Y de una forma muy creativa reutilizamos las corcholatas convirtiéndose en pequeños objetos, tanto decorativos como accesorios de utilería. Por ejemplo, mira, en esta corcholatita la tuvimos que moldear para transformarla en una figurita de adorno. También tenemos lo que son algunas figuritas como son las motocicletas. Este proyecto surgió estando en casa. En una ocasión miré a la recámara de los niños y había una pequeña almohada y se me figuró ver una pequeña corcholata con orejitas. Y de ahí surgió la idea de poder seguir creando diseños innovadores. Nuestros productos consideramos que es de gran valor, tanto cultural como ecológico, porque desde los años 70 y 80 se han construido varios juguetitos, como son los pequeños mueblecitos, silbatos, zumbadores. Son juguetes que aún tratamos de rescatar utilizando la corcholata de metal. Sí, nos puedes contactar en el mundo corcholata en la página de Facebook o directamente al WhatsApp 33 14 15 61 28. Encuentra helado May. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!